Educa Bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación hola cómo están estudiantes de primero de secundaria espero que se encuentren muy bien les habla la maestra Silvia Miranda del área de ciencias sociales y en la clase de hoy hablaremos acerca del tema las ciencias sociales y el análisis de problemáticas recordemos que las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas científicas que tienen como objeto de estudio a la sociedad y la sociedad hace referencia a un conjunto de personas que viven en un determinado territorio y comparten una organización en común lamentablemente hoy en día podemos observar que dentro de la sociedad existen diferentes problemáticas que afectan y dañan a la población y como lo mencionamos el día de hoy hablaremos acerca de alguna de las problemáticas para ello quiero que me ayudes a responder la siguiente pregunta qué es un problema social cuando hablamos de un problema social hacemos referencia a una actitud un comportamiento o una situación negativa que daña y perjudica a la sociedad y no le permite llegar a un bienestar estas diferentes problemáticas no sólo van a afectar a una persona sino a toda la población en general a continuación mencionaremos las problemáticas que sobresalen en nuestra sociedad las cuales son la inseguridad ciudadana la desigualdad la violencia de género la discriminación el racismo la pobreza hoy en día haremos énfasis al último problema que mencionamos la pobreza así que ahora presta mucha atención pues conoceremos las características de esta problemática qué es la pobreza la pobreza es una situación donde no es posible compensar las necesidades básicas que tiene una persona a causa de la exclusión y la escasez del bienestar también por la falta de acceso a la alimentación en el consumo de frutas y verduras al no contar con un techo una casa o una vivienda al no poder acceder a la educación la asistencia sanitaria el no contar con agua potable o electricidad en su vivienda cuando una persona o familia no logra satisfacer estas necesidades básicas por falta de dinero se la considera que vive en estado de pobreza es decir la pobreza es un estado económico muy bajo de igual manera la pobreza está definida como un escenario donde las personas no son capaces de lograr niveles de bienestar mínimos según criterios estandarizados siendo el más estricto el alimenticio uno de los criterios más utilizados para la medición de la pobreza consiste en establecer si los hogares pueden o no satisfacer sus necesidades básicas por medio de la compra de bienes y servicios a partir de los ingresos o del salario que perciben sea de manera diaria semanal o mensual vivimos en un mundo en el que el efecto de la globalización provocado por el sistema capitalista genera hasta nuestros días abismos muy grandes entre los sectores sociales entre los que sí tienen recursos económicos y los que no tienen es preciso reconocer las causas de esta problemática social para poder sugerir posibles soluciones que den un mejor futuro a cada familia no sólo en nuestro país sino también en todo el mundo a través de la erradicación de la pobreza erradicar quiere decir eliminar limpiar o exterminar lo cual requiere darse tareas que puedan lograr desaparecer por completo la pobreza y esto requiere de un proceso largo y dificultoso por diversos factores que debe encararse pero esto no es imposible de lograr como lo observamos una de las problemáticas de nuestra sociedad boliviana es la pobreza dime tú ahora qué conoces acerca del término calidad de vida a continuación conoceremos cómo se mide la calidad de vida de la población boliviana calidad de vida para la medición de la calidad de vida en nuestra sociedad se propone el conjunto de los indicadores socioeconómicos más representativos de las diferentes actividades o aspectos que la comprenden y que deben sustentarse a partir de 3 precondiciones 1 la equidad 2 la seguridad y 3 la sostenibilidad estos son la equidad el empleo y la seguridad la asistencia social la alimentación y nutrición la salud pública la educación la cultura y el arte deporte vivienda y servicios comunales tras la aplicación del modelo económico social comunitario productivo que tiene como una de sus bases principales la erradicación de la pobreza por intermedio de la redistribución del ingreso se desarrollaron diversas políticas sociales como las transferencias condicionadas en efectivo los incrementos sostenidos del salario mínimo nacional y del salario básico por encima de la tasa de inflación las subvenciones entre otros es importante mencionar que bolivia ha avanzado significativamente en su lucha contra la pobreza como lo observamos la calidad de vida hace referencia a cómo la población puede adquirir empleos dignos seguridad social alimentación y nutrición acceso a la educación a la salud a una vivienda a los servicios básicos actividades deportivos culturales o el arte estas condiciones harán que la población en general vaya creciendo económicamente y se mejore la calidad de vida es importante que nosotros desde nuestra familia en nuestro colegio o en diferentes lugares de nuestra sociedad practiquemos los valores sociocomunitarios y contribuyamos a una sociedad armoniosa así sea con nuestra familia con nuestros amigos con nuestros compañeros y con toda la población en general así que no lo olvides practiquemos los valores sociocomunitarios con esto hemos concluido la clase del día de hoy y ante cualquier duda o curiosidad no olvides reforzar tus conocimientos con la lectura del texto de aprendizaje del ministerio de educación en el área de ciencias sociales cuídate mucho y nos vemos en la siguiente clase chao educa bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación lávate las manos permanentemente cuídate y cuida a los demás